Que la draga va porque va, asegura la actual prefecta del Guayas. Y es que el pasado primero de abril, el buque que transporta la draga encargada de realizar los trabajos de extracción de sedimento del río Guayas, llegó al puerto principal. Pero claro, eso no significa que los trabajos iniciarán pronto, y es que primero se deben realizar los trámites de desaduanización de los equipos. Esa labor de desaduanización de los equipos, entiendo que no es una cuestión de un día para otro, va a tomar algunos días, y seguramente cuando ese procedimiento termine, ya la prefecta ya seguramente tenga que salir. Dejando así, la obra del dragado del río Guayas a la prefectura entrante, obra cuyo contrato será primero revisado por el equipo de Marcela Guiñaga. De revisar la ejecución del contrato, ver si hay incumplimientos, como le he dicho tajantemente, le corresponde hoy al contratista dar cuentas del uso de los recursos públicos que le han sido entregados, porque son y le pertenecen a los guayasenses. Así que conformaré la mesa técnica conforme me comprometí en campaña, acompañado de la academia. Y si hablamos de plazos, 900 días, es decir, casi tres años duraría únicamente el dragado del río Guayas, sin contar con el tiempo que tardarían los trámites de desaduanización de equipos y la aprobación del contrato de la obra por parte de la prefectura entrante. El experto en hidráulica Jacinto Rivero explica cómo sería el proceso del dragado. La draga se instala en alguna parte cercana al islote del Palmar. La draga remueve el material, remueve agua y sedimento. Ese material, a través de unas tuberías, es bombeado hasta los sitios que van a ser rellenados. Esos sitios están en el Cantón Durán, en una zona, entiendo que son zonas deprimidas, que requieren del relleno. Se tiene previsto extraer 6,28 millones de metros cúbicos de sedimento. Y aquí la pregunta es, ¿el dragado del río Guayas evitaría que se inunde en Guayaquil y los cantones aledaños? Rotundamente le digo que no. No es que diga que no sirve. Sí, sí va a servir, porque sí es necesario hacer el dragado que se va a hacer ahora. Pero respondiendo a su pregunta, ¿si va a solucionar el problema de las inundaciones? Definitivamente no. Y entonces, ¿cuál sería el beneficio del dragado? El beneficio de un dragado aquí y en cualquier parte del mundo es para mantener un canal de navegación a lo largo de un río. Si yo tengo tierra baldía que quiero rehabilitarla, obviamente hago relleno hidráulico o una draga y relleno con material del río que no nos cuesta prácticamente nada. Siendo así las dos únicas justificaciones del dragado, de acuerdo al experto en hidráulica Jacinto Rivero, Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.